El lirio, que en cantidades normales absorbe metales pesados y limpia el agua, causa una crisis ambiental en la presa Madín, pues se ha multiplicado por descargas de drenaje que contaminan este embalse y al río Tlalnepantla que lo abastece. Esta planta ha formado una capa que impide la filtración del sol y reduce el oxígeno en el agua, lo que provoca mortandad de peces y la mínima llegada de aves migratorias. La presa Madín abastece a la planta potabilizadora que suministra agua a habitantes de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, Estado de México. Para tratar de controlar el lirio, voluntarios trabajan con rastrillos, así como maquinaria de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Aguas del Estado de México para extraerlo y depositarlo en tierra en espera de que se deshidrate para retirarlo.